El sector vitivinícola está demostrando en la provincia que se están haciendo muy bien las cosas, que los enólogos están haciendo unos grandes vinos y la calidad motivada por el clima y motivada por las circunstancias, como digo, enológicas de la actividad dentro de las bodegas, pues se está consiguiendo unas grandes calidades que están cogiendo una gran cantidad de mercados interiores y sobre todo lo que hay que potenciar es el mercado exterior. Este estudio pienso que puede servir de base para ayudar a tomar decisiones a las denominaciones de origen y dirigir los esfuerzos a determinados mercados y a determinados productos. Yo sé, soy consciente que las denominaciones de origen están presentes, estáis presentes en muchos mercados, pero espero y deseo que este estudio os pueda ayudar a que esas salidas que tenéis fuera puedan ser mucho más fructíferas. Los jóvenes lo ven al vino de una manera muy interesante, todo el mundo va hacia por los millennials, en Estados Unidos como un gran potencial, y aquí en España no sabemos qué hacer con los jóvenes porque los jóvenes cada vez beben menos vino.